Vamos allá con otro gameplay de Carlos Dutti Vamos a ver que... Cómo nos va, cómo nos va 1- Confirmamos la baja Acá dentro está la zorra, acá dentro está la zorra Me cago en la puta, mira dónde está el weón Mierda Mierda, mierda, mierda Oh, está lleno de guard, está lleno de guard, para atrás, para atrás, para atrás Para atrás, para atrás, para atrás Por acá, a ver, aquí viene uno, muy bien Confirmamos la baja Acá viene otro más Dame tu chapa Dame tu chapa, escucha su madre Ya, no se la llevó el chico No Ahora ya rodea un weón Muy bien, lo matamos Golpe en la cabeza, cierto Otro weón ahí Muy bien Otro más Muy bien Baja confirmada Baja denegada Baja confirmada A UB Oh, se filtró ese weón Se infiltró ¿Dónde mierda está weón? No lo había visto Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Recuperate weón Estoy pa'l pico Oh, concha su madre Oh, no alcanzé a tomarlo weón La idea esta weón es tomar la chapita Porque no solamente matarlo Y si matan a tus amigos También tomar la chapa de tus amigos Baja confirmada Muy bien Nada más Nada más No, tron mío Ese dron que tira misil está ahí a la esquina Ahí van, ahí van chas, mira No, no, no mataron Muy bien ¿Esa abogada se puede matar? Yo pensé que ese dron que tira los misil no No se podía matar weón Nunca le pudo pegar weón Uy, ya está muerto ese weón Oh, muy bien No, la weá Acelera, acelera, acelera Va, era enemigo Yo pensé que era más Era mío ese weón Pero hombre, tomen la chapa Tomen la chapa Acuérdense de tomar la chapa weón Las chapas son importantes weón Sin chapa no ganamos Oh, casi mató los tres weón Maté a dos Pero por acá andan weón, eh Acá Oh, no lo maté Que chucha tan duro ese weón Demasiado duro weón No, aguanta peleado Vienen de ahí, vienen de ahí Vengan pues, vengan pues Vengan pues, vengan pues Mira, salí y me mataron Que hijos de puta Atrás weón Atrás weón Atrás weón Ata la weá Esos weón no miran el radar weón Muy bien Muy bien, chico Muy bien Muy bien Muy bien Ah la weá Por atrás Por atrás Por atrás Tengo una baja acá Una baja confirmada Lo matamos Acá vienen más, acá vienen más Otro más, otro más Recargamos No, la weá Que a la cagaya el Mediogan Muy bien, confirmamos la... Oh, una explosión, weón Vamos Oh, dos menos, weón Hoy nos van ganando, weón No lo puedo creer, weón Hay que ponerse las pilas, weón Hay que ponerse las pilas No, no, no Nos mataron los dos, weón Nos pilló de... Nos pilló de canto Mira, campero de mierda ¿Qué más tenemos, qué más tenemos? Muéchate, muéchate, mierda Muéchate No Ya hay que ir por atrás, weón Supone que vienen de acá Ah, ya, ancharon, ya están todos dentro Muy bien, a la izquierda Muy bien Oh, atrás, atrás, atrás Me cagamos matando, weón También muriendo Tomamos Oh, ganamos, weón Justo tomé dos, ¿qué echaste? Ahí vamos a empate Tomé dos y ganamos No se puedo creer, weón Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien 21-23 Terminamos primero otra vez Un buen de abajo nos ganó un punto, sí El Kick-Ass Pandu Con 3.650 Yo tengo 3.585 No es malo, no es malo Que ganamos de bloquear este nuevo emblema Más emblema Solamente emblemas Ah, tenemos un suministro, mira Tenemos un suministro ¿Qué tenemos? Esfuerzo profesional Ah, ya Ya Y más que así El desquedad cadete Un nuevo emblema Y ya Muchas gracias por verlo Chau, chau 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 Chau